Hola amigos, como están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren y este es un video para que se den cuenta y se pongan muy abusados cuando se suban a un taxi, sobre todo en la Ciudad de México y vean de que manera va caminando y le chequen las manos al tipo para ver si hace algún movimiento extraño y sobre todo por seguridad, pero así es como manipulan los taxímetros, los chingados ratas, taxistas del Distrito Federal bajo la tutela de la damisela Claudia Chainbaum, que parece una de las super saiyajines esas que salen en las caricaturas, vean Buen día, hoy el día de hoy estamos trabajando en un autolavado común y corriente, nos encontramos con una Bill Escoria que es un taxi, miren, así con un par de clics de este ratón, sube su taxímetro extremadamente como lo pueden checar en este momento, estos cabrones abusan de uno, ven la situación y no pueden parar de hacer sus cosas pero sigue y sigue y sigue, al momento que cada uno hace clic, sube el taxímetro esto lo ponen en los asientos, en la palanca al hacer un cambio, para que nadie se dé cuenta y mientras sigues dando clics, sigue subiendo ese taxímetro haganlo viral, por favor, compártanlo, que no se aprovechen estos cabrones de nosotros a todos los usuarios de Facebook ahí están las placas los clics, compruebas y bueno, no nada más de Facebook, sino de Instagram, de Facebook, de YouTube, de todas las redes sociales este video está subido en Creative Commons, cualquiera puede bajarlo, el que lo vea en mi canal y lo quiera bajar y compartir en el suyo, adelante, péguenle y háganlo viral porque para que la gente se ponga viva ya basta de que nos estén robando por todos lados en el transporte público, en los impuestos, en la gasolina, en la energía, en la seguridad en todo es un desmadre este país gracias Marrana y Cuatro Tercieros que la Cuarta Transformación las transformaciones se hacen a chingazos la primera transformación que tuvo México fue la independencia, hubo muertos la segunda transformación fueron las leyes de reforma, hubo muertos y grandes movimientos sociales poderosos donde se tuvo que cambiar de paradigma la tercera transformación fue la Revolución Mexicana y la cuarta transformación que este güey quiere hacer la quiere hacer sentado en un café y que le estén pasando sobres de billetes a sus hermanos y a sus achichingues no se vale, no es por ahí México iba, si no iba muy bien, no iba tan jodido ni tan mal como está ahora así es que, pues ahí se las dejo no le echen la culpa a la pandemia ni a que el pasado ni el Peña Nieto que era un pendejo le echó la culpa al pasado así es que este cabrón asuma su responsabilidad gracias 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 gracias